El 11 de abril empieza la temporada 9 de Better Call Saul Está buena, ¿no? Sí, yo sí Está buena, ¿sí? Sí, está buena Es toda la historia de él tratando de ser bueno Tratando de ser un abogado honesto, digamos Bueno, pero es un abogado honesto Abogado honesto Digamos, y todo le funciona perfecto cuando hace las cosas de contramano Si las hace bien, le sale todo por el culo Pero bien de... No, es puro Kiko, munga Último Kiko Sí La semana pasada con Mario y con Jin Ganamos los torques huevos Sí El 100% de una De nada Qué duro Kiko ¿Qué duro Kiko? 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 Sí, después de haberlo jugado Una vez que ya tienes 1300 de daño Están bien duros Están bien duros Están bien duros No quedé sin mana No quedé sin mana Ok, ¡qué duro Kiko! ¿Qué duro Kiko? ¿Qué duro Kiko? Vale, vale Le romper Uy se salvan jajaja bueno aquí cual es el talento chido que he probado con algunos y nomas como que no jajaja agarra vos no me importa al final al final la bolita es la que importa siempre siempre sigo así digamos siempre sigo las bolitas las que importan no tengo mana si como la vida misma digamos a los minions a los minions no me tiran todavía de lado no 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 a ver quién gana a ver quién gana a ver quién gana uy me voy a ganar jajajaja faltan 10 faltan 10 para pagar yo tengo 9 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 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 12 12 12 12 12 12 13 14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 16 18 20 18 19 20 Maná Maná Jajajaj Reventaron, si el doble Capaz que uno de ellos no esté jugando porque no puede ser tanto La primera vez que juega en el brul Toda paga Muy buena No, no 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 Bomba No, metete, metete No 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 Como que sí, como que sí, pero no, ahí voy abajo Claro, para que sufra más Uh, mírense Cuidado que hay uno acá Mayhem Mmmmm ¿Podemos pasar por el boss? Ahí están Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado que nos están viendo ahí donde estamos parados Acá va uno, acá va uno Escapo por acá, por acá No nos han roto ni una torre No nos han roto ni una torre Agamate este Acá Jim, acá vamos vamos uh está casi en la mitad de un bombado rayos no lo habló yo también lo había tirado bueno si la tiene muy claro yo no le pego ni si quedan levitando bombardean el fu uno más ahí va muere que bien y y y y y y y